En un país obsesionado por el cómo nos ve, poco se repara que Canal 7 es la televisión argentina que se ve fuera de nuestro país, la vidriera por la que mostramos cómo vivimos. No se discute que se le deben asignar recursos o acorde a esa función, pero los convocados no deben ser los amigos políticos, sino los profesionales, los que están dentro del quehacer de la televisión. No importa si se llaman Tinelli, Suárez o Perugolini para simbolizar en ellos las nuevas generaciones de la televisión ya más exitosa. Solo que ellos deberán potenciar sus talentos, no al servicio del rating, sino de la sociedad democrática a la que deben servir. La democracia es orgánica, que mientras tengamos libertad vamos a poder ir creciendo sobre nosotros mismos, que lo que no debatíamos ayer no estábamos debatiendo hoy. Y si tenemos democracia vamos a tener libertad, y si tenemos libertad vamos a tener política. No se concibe la democracia sin política y la política sin libertad. Y si la democracia, el valor fundamental es que somos todos iguales ante la ley y por eso igualmente competentes para la política, el crecimiento de la ciudadanía se da en el debate público que hoy se da en los medios de comunicación. Como creo tanto en la libertad y creo tanto en la capacidad de discernimiento de nuestra gente, creo que el privilegio de venir a la universidad, que el privilegio que nosotros tenemos de haber podido transitar la educación pública, nos crea la enorme responsabilidad de ponernos al servicio de la ciudadanía. Yo no consigo los medios públicos sino estar al servicio de la ciudadanía, no al servicio de los gobernantes, por mejor gobernante que se sea.